Con su venia, señor presidente, señoras, señores, senadoras y senadores de la República, es para mí un placer esta mañana estar con ustedes, saludarles a todas y a todos. Y si me lo permiten, en primer lugar, agradecer el respaldo que hemos contado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Política Exterior de México por parte del Senado de la República en este año. Lo cual ha sido muy importante, me parece a mí, para presentar las posiciones de México en el exterior, en el Consejo de Seguridad de la ONU o en diferentes foros o en la relación con los Estados Unidos y América Latina. Hace un año nos encontrábamos en un escenario muy distinto y no preveíamos o era muy difícil prever o suponer qué tanto iba a cambiar el mundo en ese periodo, en este periodo del que ahora les informo. Hace un año, muy poco, estábamos en la fase de vacunación en nuestro país, estábamos terminando de aplicar todas las medidas de salud pública para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Entonces, el reto que les informé principalmente fue la tarea del gobierno de la República y de la Cancillería en particular para conseguir las vacunas, los equipos necesarios, los equipos de protección. Y hablábamos entonces, hace un año, de que se abría una ventana de recuperación económica y de una circunstancia favorable o vientos a favor, diría yo, hace un año. Ahora, debo informarles que ha habido cambios muy sustantivos en esa situación internacional que nos ha tocado enfrentar. En primer lugar, habría que señalar por razones obvias que el mundo está en un conflicto mayor, que hay una guerra, no que antes no hubiese, pero hay una guerra cuyas implicaciones son muy importantes para todo el mundo. Es evidente que ahora tenemos tendencias inflacionarias que no existirían si no existiese ese conflicto y es evidente que la perspectiva de escalamiento de ese conflicto nos obliga a mantener una posición congruente con el mandamiento de nuestra Constitución y una posición de Estado. O si ustedes me permiten, para decirlo de otra manera, vamos a entrar en un proceso electoral de contienda en México, pero al mismo tiempo vamos a necesitar la mayor cohesión posible frente a las circunstancias que vamos a atravesar. ¿Qué circunstancias son? Bueno, el conflicto desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, por razones obvias, conocidas de todas y de todos, estamos hablando de riesgos muy importantes. La Federación Rusa es la segunda potencia nuclear del mundo y estamos hablando de una guerra en su frontera. Por consiguiente, tenemos que tener muy claro que la evolución de ese conflicto puede determinar un cambio en la circunstancia de la política internacional y de los equilibrios geopolíticos mundiales. ¿Qué ha sido entonces en este periodo la preocupación principal y la ocupación principal de la política exterior de México? Pues como parte del Consejo de Seguridad, nuestro país ha tenido que defender, en una circunstancia muy difícil, ha tenido que defender el espacio de la política. En otras palabras, promover todas las posibilidades de mediación, proponer el establecimiento de corredores humanitarios, propuesta que se hizo junto con Francia y hubo que pasarla a la Asamblea General de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está paralizado por efecto del veto. Recordar que en el origen, desde el año 1945, México se opuso a la propia institución de un Consejo de Seguridad en donde algunos países tuviesen veto. Estamos viendo ahora, a raíz de este conflicto, qué razón ha tenido la posición histórica de México en contra del ejercicio indiscriminado del veto por parte de algunos países que son los denominados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pues bien, la postura de México ha sido defender la política. Recién el presidente de la República y ahora muy recientemente lo presentamos en el Consejo de Seguridad de la ONU y también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tenemos que fortalecer la mediación que encabeza el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tenemos que invitar a otros actores mundiales para respaldar la posibilidad de una mediación. Hoy se ve muy remota, se ve casi imposible, pero el peor recurso político sería resignarnos a que la guerra resuelva ese conflicto. Porque lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo es una reinstalación del lenguaje, las prácticas y a veces las estrategias de la denominada guerra fría en su primera etapa. No creíamos que la íbamos a volver a vivir, se está viviendo de nuevo. Entonces, la postura de México ha sido defender la mediación, la política en todos los foros, evitar las exclusiones, frenar las tendencias que nos llevan a la conclusión de lo que hay que hacer es tomar partido y llevar a las últimas consecuencias esa lógica que es la guerra. México va a sostener contra viento y marea esta postura. Lo hemos presentado al Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros países simpatizan con esta propuesta o esta posición, obviamente la India, obviamente Indonesia, que ahora va a ser la sede del G20. De una vez les informo, vamos a estar presentes en el G20, pero va en el G20 también a ser un gran elemento de discusión inclusive, y lo ha sido, quienes asisten y quienes no asisten. ¿Cuál ha sido la posición de Indonesia, de México, de la India y de muchos otros países? Que no podemos romper el G20, no podemos decir tú, Federación Rusa, no vas y ahora va a ser el grupo G19 y mañana el G18 y así sucesivamente, sino que tenemos que estar todos en la mesa y discutir sobre el futuro económico, social y la estabilidad del orden internacional. Bueno, en eso estamos ocupados y coincidió con la presencia de México en el Consejo de Seguridad. Numerosas iniciativas se han presentado. La posición de México ha sido una posición muy reconocida y debo decirles que el embajador Juan Ramón de la Fuente ha sido un gran actor político defendiendo las tesis del Gobierno de México en el Consejo de Seguridad en ese trayecto con esta guerra de por medio. Vamos a mantener esa posición, vamos a promover todo aquello que nos lleve a una posible mediación, ojalá más temprano que tarde. Recién hace unos días tuve la oportunidad de entrevistarme con el canciller de la Federación Rusa, Sergey Lavrov y con el de Ucrania, que fue a la misión de México-Nova York, a nuestra oficina, y pudimos conversar con ambas partes. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que será sin duda una página de la que todas y todos nos podamos sentir orgullosos del papel de México en medio de este conflicto. Vamos a seguir adelante con ello. Enseguida les comentaría, por supuesto, de nuestra relación con los Estados Unidos. ¿En qué estamos en esa relación que es tan compleja y que tiene que ver con tantos temas? Mucho se ha dicho, yo diría que hay quienes especulan o especulaban, de que necesariamente se tendría que dar un conflicto entre México y los Estados Unidos por la serie de medidas que México ha venido tomando, que forman parte de la Cuarta Transformación y de su propuesta política. La apuesta era, tiene que haber un conflicto con Estados Unidos. Lo cierto es que en el punto en el que estamos hoy no hay tal conflicto con Estados Unidos. México no asistió, el presidente de la República, a la Cumbre de las Américas, como ustedes recordarán, porque México no acepta el principio de que se han excluido los países de la Cumbre de las Américas. Todos los países deben estar ahí. Es algo que ya se había debatido desde el año 2012 en Cartagena. Y la postura de México ha sido, no se debe excluir a ningún país. Y eso se hizo valer en la Cumbre de las Américas. Estuvimos participando, 20 países también coincidieron con este planteamiento. ¿Eso significa que hubo un rompimiento con Estados Unidos? ¿No? Significa que México está siendo congruente con su posición política, en el sentido de que ningún país puede excluir a otro en nuestro continente, o mejor dicho, en nuestro hemisferio, y que conviene que la Cumbre de las Américas tenga la presencia de todas las voces. Entonces, hay ocasiones en que tenemos diferencias en las posiciones políticas. Por ejemplo, México no apoyó la exclusión de Rusia del órgano de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos abstuvimos? Porque es un error excluir a un país. Primero, porque va contra el principio de universalidad del sistema. Si cada vez que hay un elemento de discordia o diferencia sustantiva se excluye a algún país, pues entonces ese país también deja de tener obligaciones respecto a ese órgano. Es un error de cálculo, es un error estratégico. Entonces, la postura que México ha guardado en varios de los aspectos más importantes de la política exterior no necesariamente coinciden con lo que Estados Unidos promueve. Es la autonomía de nuestro país, es nuestro punto de vista. Igual el principio de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias. El arte de la política exterior de México respecto a Estados Unidos es que al mismo tiempo que tengamos una integración económica creciente, México pueda preservar su independencia y soberanía. Ese es el tema que tenemos que resolver todos los días. Lo más sencillo sería, bueno, ¿y por qué no sometemos toda la política exterior de México y toda la relación bilateral a la tesis de que sólo la sumisión puede lograr que la integración económica prospere? Dicho de otro modo, hemos procurado todos los días preservar la autonomía relativa y la independencia y soberanía de México. Y al mismo tiempo tener y acelerar la integración económica. Ese es el reto que vamos todos los días. La semana que entra tenemos una muy relevante reunión en Estados Unidos relativa a seguridad. Esa reunión, digo que es muy relevante por qué razón, no sólo porque vaya a haber personalidades muy relevantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México, sino porque después de una negociación muy larga pasamos de una crisis en términos de seguridad, un desencuentro serio, a un entendimiento que tiene una serie de normas primordialmente basadas en la corresponsabilidad y en que los dos países tenemos que rendir cuentas lo que hacemos. Por ejemplo, para el caso de esta reunión de la que estoy hablando en seguridad, que será la próxima semana. ¿Cuál es la prioridad de México? Las armas. Además, sólo para compartirles ustedes, de enero del 2020, a esta fecha nuestras instituciones han asegurado 55 mil 996 armas, la inmensa mayoría, inmensa mayoría en la frontera, por razón lógica, porque cuando van a cruzar o están cruzando o acaban de cruzar, es cuando se aseguran el mayor número de armas, 55 mil 996. De esas armas aseguradas, 21 mil 430 armas son armas largas, son armas de alto poder, 21 mil 430 armas. Dicho de otro modo, el tráfico de estas armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías. Armas largas. Miren el mapa de México, esos son todos los municipios en donde se han asegurado armas de las que acabo de describir. ¿Por qué es una prioridad para México? Por esto. Es decir, en ese entendimiento bicentenario, México acepta, asume que tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas en México, en razón de las prioridades de seguridad de México, para que no crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, que es muy adictivo y muy barato. Cuando se nos dice que se desarmó un laboratorio, cualquiera pensaría que un laboratorio, por el término, tiene instalaciones como si fuese una fábrica y no, son una bola de depósitos, tambos de plástico en donde difícilmente podemos identificar cuál es la combinación exacta que hacen. Es muy barato, es muy sencillo producir esas pastillas. Entonces, México, por razones de su propia política de seguridad, estamos trabajando contra los precursores. Entonces, ya ustedes recibirán un informe sobre todo ello. Lo vamos a presentar ante Estados Unidos, pero a Estados Unidos por primera vez le vamos a pedir que nos presente sus cifras, sus indicadores de esta materia. fíjense ustedes que también les vamos a informar que de todas esas armas se compran en 10 condados de los Estados Unidos, 10 condados, se compran el mayor número de armas de las que acabo de describir. Me van ustedes a disculpar, que está muy lejos la gráfica, pero los puntos más rojos que ustedes ven aquí son los 10 condados. ¿Qué tan difícil será de controlar eso? Ahí está. Todo lo amarillo es donde hay alguna compra. De una a 196 compras aparece en color amarillo de las armas decomisadas en México o aseguradas. Las que están en color rojo es de donde proviene más del 60 por ciento de las armas largas que hay en México, de este periodo. Entonces, ¿qué le estamos planteando a Estados Unidos? A ver, así como ustedes comentan, plantean que México debe participar en una estrategia de seguridad común, deteniendo a los jefes de los carteles o a sus integrantes y tomando otra serie de acciones. Así nosotros también les decimos que necesitamos contundencia y eficacia respecto a esto. Aquí no se vale decir es que es materia estatal. Queremos una decisión corresponsable, correspondiente al esfuerzo que México está tomando. ¿Qué sostenemos? ¿Por qué es esta la materia primordial? Porque es imposible reducir la violencia con este número de armas largas que se están asegurando. Ojo, el dato que les estoy dando es producto del trabajo de las instituciones mexicanas. Son las armas que se han asegurado primordialmente en la frontera. Puede ser que este número sea muy superior, pero la cifra que tenemos es el resultado del trabajo que se hace. Y se han rastreado esas armas para saber de dónde vienen y en dónde se ven. Se me dirá… Oigan, pues si el juez de distrito respecto a la demanda que presentó México, juez federal en Estados Unidos, determina que no es de admitirse la demanda, ¿cómo le va a hacer México? Bueno, fíjense ustedes que el juez lo que dice en esencia… No me voy a extender porque seguramente en las preguntas tendremos oportunidad de compartir esto. En su posición el juez dice, México tiene razón, o sea, se demuestra el origen de las armas, se demuestra que esas armas son responsables de homicidios en México, pero sostiene el juez la ley que en Estados Unidos se aprobó en 2005 que otorga inmunidad a la industria de armamentos respecto al uso de las armas, también se aplica para el caso de México. O dicho de otro modo, establece el principio de que una legislación en Estados Unidos puede proteger a la industria de armamentos en Estados Unidos respecto a hechos cometidos en otros países, cosa que México no va a aceptar. Por eso lo vamos a cuestionar en la siguiente instancia, vamos a presentar la apelación para decir no, porque en el territorio mexicano la legislación que aplica y los principios jurídicos que aplican son diferentes y aquí está prohibido, no tienen inmunidad ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, vamos a ir a un litigio que va a ir creciendo, pero no quiere decir que tengamos conflicto con Estados Unidos, inclusive el presidente Biden coincide, estamos en una posición similar en materia de armas. Puedo informarles también que estamos preparando ya la segunda demanda. La segunda demanda, ¿por qué la preparamos? Porque hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos que acaba de entrar en vigor, esto le estoy hablando junio-julio de este año, que establece como delito federal, es un delito en Estados Unidos ya, el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes. Entonces, México va a presentar la segunda demanda, en este caso va a ser en Arizona, y vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos, en esos condados que les acabo de decir, están operando prestanombres y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales, porque las empresas que están vendiendo estas armas en estos condados, que son muy pocas, claro que saben a dónde van esas armas, es imposible que fuera de otra manera. Imagínense ustedes, por ejemplo, el famosísimo condado de Maricopa, del señor Arpallo, que promueve el asesinato de migrantes, desde nuestro punto de vista un delincuente, el señor. Bueno, en ese condado de Maricopa se han vendido mil 482 armas largas que hemos asegurado en México, sólo en ese condado. Entonces, vamos a presentar la segunda demanda y ese va a ser el tema primordial la semana que entra en el diálogo de seguridad. Hay diferencias en materia de USTR, Secretaría de Economía, sobre diferentes temas, nada más que tenemos el procedimiento de los paneles. Me dirán, oye, ¿pero qué no al que se haga un panel es inconveniente? Déjenme comentarles lo siguiente. Si no tuviésemos el sistema de paneles, toda la relación entre los dos países, cuando haya una diferencia comercial, que dado el tratado que tenemos con Estados Unidos cubre muchísimos campos, en merced a las propias leyes que hemos establecido en México. Y es mucho mejor que tengamos un sistema de paneles que implican una tercería y una norma procedimental, a que se dirima por poder relativo. ¿Qué tal si Estados Unidos nos aplica discrecionalmente aranceles? Ya estaríamos ahorita con aranceles, por la medida que ustedes quieran, porque cambiamos esta ley, porque hicimos otra cosa, porque modificamos una norma o porque el gobierno aplicó un criterio. Entonces, lo que tienen el sistema de paneles, la ventaja que tiene para nuestro país, que siempre lo promovimos en la Organización Mundial de Comercio, en la relación bilateral, estaban previstos en el anterior tratado, pero nunca se aplicaron. La ventaja que tiene es que puedes dirimir en un procedimiento arbitral una diferencia sustantiva que te tienen que comprobar la contraparte que le genera un daño. A los dos países nos conviene, y será la estrategia de México, que los diferendos que se sometan a procedimientos que concluyan en paneles, en su caso, no se refieran a las normas de cada país, porque entonces vamos a convertir los paneles, los dos países, en una instancia ulterior de nuestros congresos. Déjenme ponerles un caso. El gobierno de México y la industria automotriz mexicana están promoviendo un diferendo sustantivo sobre reglas de origen, interpretación de las reglas de origen que puede afectar a la industria automotriz, porque si tú modificas el criterio de qué significa producir en Norteamérica, en México, Canadá y Estados Unidos, puedes favorecer a Estados Unidos respecto a México. A nosotros no nos pareció, a México no le pareció la interpretación del órgano correspondiente y entonces estamos ahorita en el procedimiento que de no llegarse a un acuerdo, pues eventualmente nos puede conducir un panel. Iba en el paquete antiinflacionario que presentó el presidente Biden, pasó a su Congreso que hubiese un estímulo a los vehículos producidos en Estados Unidos de alrededor de 10 mil dólares. finalmente los legisladores juzgaron que no era la mejor manera de hacerlo, pero vamos a suponer que se hubiese quedado así. Y entonces nos vamos a un panel. ¿Lo aceptaría el Congreso de Estados Unidos? Probablemente, ¿qué nos dirían? No te acepto dirimir en un panel una legislación aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Te acepto dirimir en un panel si tú me demuestras que es una medida discriminatoria contra alguna industria de México? Finalmente, el Congreso de Estados Unidos resolvió no incluir ese estímulo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos conviene a los dos países? Que los paneles que vayamos promoviendo, para concluir, sean no sobre la legislación que cada país ha promovido, sino sobre las disposiciones administrativas o legales en cada uno de los países que se hayan violentado. Voy a ponerles otro caso, tratar de ilustrar lo que dijo. El gobierno de México decidió acertadamente adquirir la refinería de Deer Park, que está en Texas. Acertadamente, porque ya vieron ustedes todo lo que ha venido ocurriendo. Qué bueno que se hizo, porque eso ha permitido proteger que México no tenga la inflación que tienen otros países respecto a las gasolinas. Pero bueno, hay un procedimiento en Estados Unidos, tienes que pasar por una comisión que está integrada, son miembros del gobierno federal, que pueden determinar si te la venden o no te la venden, sólo porque eres una empresa extranjera. Tiene que ver con una disposición relativa a la esfera de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué habría pasado si en esa comisión hubieran determinado que no se vende Deer Park a México? Nosotros tendríamos que haber promovido un recurso y decir, esta es una medida discriminatoria contra México-Pemex, la aplicación de esta norma. Pero no podría yo hacer un panel diciendo, todas las disposiciones de seguridad de Estados Unidos que limiten la libre competencia entre México y Estados Unidos deben ser derogadas, porque no sería de admitirse para Estados Unidos ni para su Congreso. Por cierto, son muchas normas, no son pocas, toda la esfera de seguridad de Estados Unidos es inmensa, ya ni se digan telecomunicaciones, pero en energía clarísimo. Tienes que pedir permiso para comprar, aunque no sea estatal la empresa. Entonces, para concluir y resumir, a ninguno de los dos gobiernos nos conviene que los paneles se conviertan en una esfera, en un espacio para dirimir decisiones sustantivas, estratégicas de ambos países. No nos conviene ni a ellos ni a nosotros. Entonces, vamos a ir a un principio de limitación en esos procesos, por más que las empresas desde cada país promuevan sus legítimos intereses o lo que crean que sean sus legítimos intereses. Entonces, ¿qué anticipo en materia de este panel? Que vamos a llegar a algún acuerdo. Los paneles son un incentivo poderoso para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque si te vas a una instancia arbitral puedes perder todo. Dicho de otro modo, te conviene llegar a algún acercamiento en lugar de llegar al panel. Eso es lo que yo supondría que vamos a ver. Ahí va. Tampoco es un diferendo que pongan en crisis a la relación de los dos países. No debe hacerlo. La tarea de nosotros es que eso no ocurra. Bueno, déjenme ir a lo positivo. Como tenemos un nuevo estrés geopolítico, por las razones que ya expuso, se está acelerando un proceso de inversión extranjera en México que no habíamos visto hace tiempo. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque se quiere proteger las cadenas de suministro y la pandemia… Les pongo un ejemplo breve. Su servidor estuvo buscando a Elon Musk más de un año, un año y medio, para invitarlo a México por su empresa Tesla, industria automotriz que nos interesa que esté en México. Bueno, pues pasó año y medio y así. Y un día me dice mi secretaria, que se llama Elba, oiga, licenciado, que le hable al señor Musk. Estaba ya en una junta. Le dije, yo creo que te equivocaste, Elba. A ver, checa bien. Y va, viene. Sí, sí habló. Yo le tomo la llamada. Y resulta que me… además de saludarme, me dice, quiero pedirle al secretario que me ayude porque Tesla tiene parada la producción. Y esto se debe a que en México están cerradas varias plantas en diferentes estados. A ver si nos pueden ayudar. Eso fue en la pandemia, en el año 2020. Y no, se cerró por los gobiernos estatales de Chihuahua, por ejemplo. Hablé con Javier Corral. Entonces decía yo, bueno, porque cada estado tomó decisiones y los ayuntamientos también. Entonces le dije, mándame la lista de las plantas. Para mi sorpresa, me manda una lista con 127 plantas que en México producen, que son fundamentales para que Tesla siga adelante. Entonces, se dieron cuenta, cobraron conciencia, si ustedes quieren una obviedad, que es que la cadena de suministro de toda la industria de los Estados Unidos tiene que ver con México en una proporción inmensa. No es gratuito que México sea el principal socio de Estados Unidos, hoy por hoy. De hecho, es el principal exportador de vehículos automotores a los Estados Unidos. El comercio de México y Estados Unidos creció el año pasado, lo que llevamos hasta ahora y hace un año, más de 20 por ciento. Entonces, hay un proceso de relocalización a gran escala que nos va a llevar a una integración económica mayor y a aumentar el ritmo de crecimiento de nuestra economía de los Estados Unidos. Eso lo está en curso. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar con estos Estados Unidos para ya no prolongarme más, no abusar de su tiempo? Que México tiene la obligación, el imperativo ético y político de mantener sus posiciones y es también nuestra responsabilidad tener la mejor relación posible, pero cada cosa tiene su esfera. Podemos tener diferencias en materia política, pero estamos trabajando juntos para integrar nuestras cadenas de valor. Podemos tener diferencias respecto a cuestiones de diferente naturaleza, por ejemplo, nuestra idea de migración es distinta a la de ellos. También depende del gobierno de Estados Unidos, que sea. Nosotros llamamos movilidad laboral, les propusimos en la Cumbre de las Américas, si lo aceptaron, empezar a hablar de movilidad laboral. Aumentar el número de visas de trabajo fue increíble eso, porque no se había dado, llevamos años discutiendo eso. Ya se incluyó. Pronto habrá más anuncios del gobierno de Estados Unidos respecto a las visas de trabajo que ha sido la insistencia de México en todos los encuentros, foros, cuanto foro ha habido. Entonces, en migración cada vez vamos encontrando más puntos en común, porque Estados Unidos no crece, demográficamente está creciendo al punto cuatro. 2021 creció al punto uno, quiere decir que un país con la fuerza de trabajo que tiene Estados Unidos en número, cada año va a necesitar del orden de dos millones de personas, si quieren mantener un crecimiento del uno por ciento en su economía. Entonces, predecibilidad, métricas, como les comentaba yo, de seguridad, limitación de los conflictos, respeto mutuo, es lo que estamos trabajando con Estados Unidos. ¿Qué estamos? Pasar revista muy brevemente a otras áreas geográficas, a otras prioridades de la política exterior. Bueno, en Centroamérica, México ya presentó los resultados de los primeros dos años que se han llevado a cabo los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre otras razones, por el efecto de esos programas, hay muchos resultados positivos. Ahora se está pidiendo que se extienda a otras zonas, vamos a extenderlo al Caribe. ¿Con América Latina qué proponemos? Que se fortalezca la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Vamos a tener nuestra reunión de cancilleres en Buenos Aires. Ahora, en octubre también, les informo que México lo que va a proponer es que se establezca una Secretaría General Permanente y que se fortalezca la comunidad. Eso lo aprendimos en la pandemia. En la pandemia, si no producimos en México vacunas junto a México y Argentina, 17 países no habrían tenido vacunas a tiempo o probablemente del todo no habrían tenido vacunas. Pues el primer avión que llegó a Paraguay con vacunas fue de México, Belice y así 17 países. Entonces, queremos que se fortalezca esa comunidad. Hemos tenido una relación muy cercana con la India, en materia política hemos coincidido en varios puntos importantes en la defensa de este espacio político. Y también les quiero informar que se han venido suscribiendo acuerdos que van a permitir que México aumente su capacidad de producción de vacunas frente a cualquier posible nueva pandemia que tengamos en los próximos años, porque ya no es sólo hablar de qué pasó en el 2021, sino qué lecciones aprendimos y qué tenemos que hacer para lo que sigue. Entonces, con la India tenemos convenios para producir oncológicos. Tengo la buena noticia de compartirles a ustedes que pronto, pronto, con el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición México y del Instituto Politécnico Nacional, México va a tener acceso a la inmunoterapia más avanzada del mundo contra cáncer. Lo vamos a empezar a hacer en México, combinación con FDA, la India, Politécnico, Nutrición. Estamos trabajando también con Corea para este campo farmacéutico y, como ustedes saben, en el caso del Medio Oriente ya tenemos todos los preparativos hechos para lo que va a ser el Mundial de Qatar. Tendremos más o menos, estimo, 130 mil mexicanas, mexicanos en el Mundial. México va a montar el Centro México por el tamaño del reto que significa, va a ser en un solo lugar. Por primera vez en un Mundial van a estar todas las aficiones en la misma ciudad, al mismo tiempo. Entonces, se va a montar el Centro México para apoyar a nuestras aficionadas y aficionados allá. Ya estamos listos, estamos en tiempo. Y hemos trabajado mucho con Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, para que los fondos de inversión, que son los más grandes del mundo, o de los más grandes del mundo, empiecen a trabajar en México porque tenemos muy poca inversión de ellos. Hemos apoyado y lo seguiremos haciendo una serie de gestiones que tienen que ver con ampliar la presencia de México en África. Para el año entrante les vamos a proponer que México abra nuevas embajadas en la región, igual Eurasia. Vamos a ampliar la presencia de México. También vamos a abrir nuevos consulados que no tienen sólo como objetivo la protección, sino también la promoción científica, tecnológica y comercial de los intereses de México. Y ya también se los enviaremos para su consideración. Y bueno, decirles que para terminar, que en todos los foros y en todas las acciones que hemos emprendido, hemos defendido la política exterior feminista que caracteriza a México. Somos de los cinco países que tienen más actividad en ese campo y vamos a mantener esa posición y ese activismo a lo largo de los próximos meses y años. Muchas gracias por su atención, senadora. Gracias.